Nico Hülkenberg en Haas y Mick Schumacher fuera. La parrilla de la Fórmula 1 2023 ya está definida. Hola amigas y amigos de Grande Premio, yo soy Douglas Rocha y en nuestro nuevo video hablaremos de la llegada de Nico Hülkenberg a Haas y del cierre de la parrilla de la Fórmula 1 para la temporada que viene. Pero antes me gustaría pedirles que dejen su like en este video, suscríbanse a nuestro canal y opinen en los comentarios si les gustan los pilotos que competirán el año que viene. La parrilla de la Fórmula 1 2023 ya estaba casi lista. Faltaba saber quién sería el compañero de equipo de Kevin Magnussen. Ahora ya no falta. Este jueves Haas anunció la llegada de Nico Hülkenberg apostando por la experiencia del piloto de 35 años. Nico Hülkenberg ya lleva nueve temporadas completas en la Fórmula 1, pero ya no es titular desde 2019 desde su paso por Renault. Y desde entonces corrió más cuatro veces, dos en 2020 por Racing Point y dos este año por Aston Martin, siempre reemplazando a pilotos que fueron infectados por el coronavirus. Cabe recordar que Hülkenberg es el piloto con más largadas en la Fórmula 1 sin subir al podio. Son 181. Mick Schumacher por su parte no logró convencer a Haas que merecía renovar su contrato. En dos años en el equipo americano, en dos años en la Fórmula 1, sumó puntos solo dos veces este año en los grandes premios de Gran Bretaña con un octavo puesto y en Austria con un sexto puesto. Y empezó en contra al hijo de Michael Schumacher el hecho de que sufrió muchos accidentes causando pérdidas económicas importantes a Haas, un equipo que hasta poco tiempo dependía de pilotos pagantes. Se rumorea que el futuro del piloto de 23 años está en Mercedes, pero como piloto reserva. Un puesto que está vacante desde la salida de Nick Debris, que va a ser titular de Alfa Tauri el año que viene. Además de Debris y de Hooke, otras dos incorporaciones a la Fórmula 1 el año que viene son Oscar Piastri, que llega a McLaren después de romper con Alpine, y también Logan Sargent, el novato americano que competió este año en la Fórmula 2, pero aún depende de la superlicencia para competir por Williams. Y también hay un baile de sillas con la llegada de Fernando Alonso a Aston Martin y de Pierre Gasly a Renault. Además de Mick, también se despiden Sebastian Vettel, que se retirará después del GP de Abu Dhabi, Daniel Ricciardo, despedido de McLaren, y Nicolas Latif, cuyo contrato con Williams no fue renovado. ¿Te gusta la parisa de la Fórmula 1 2023? Opina en los comentarios, deje su like para este video y también suscríbete a nuestro canal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!